¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más a vuestro canal. Bueno, recordaros que mi nombre es Tania y hoy creo que va a ser un vídeo que os va a interesar muchísimo. He visto que es muy frecuente, ¿verdad? También para muchas chicas que hacen este tipo de vídeos, bueno, las que hacemos vídeos de Youtube, estas dos, Diviuti y cosas de estas, que mostramos los productos que hemos terminado. Yo hace mucho tiempo empecé a guardar productos, porque evidentemente se lleva un tiempecito, entonces lo metí en una bolsita y cuando no me di cuenta tiré la bolsa. Al cabo del tiempo tenía otra bolsita y cuando no me di cuenta también me tiraron la bolsa. Y en esta ocasión a la tercera va la vencida. Entonces, regálame esa manita hacia arriba y esa suscripción, porque ya sabéis que es totalmente gratis y cada vez somos muchísimos más. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por el apoyo, por vuestro cariño y en fin, porque seguís ahí. Bueno, entonces he ido acumulando una serie de cosas y yo me pregunto, porque he visto que mostramos, pues eso, productos que se terminan, pero ¿hay alguien que haya mostrado una paleta de sombra de ojo que se haya terminado? ¿La paleta completa? Esta pregunta me la hago yo mucho. Digo, vamos a ver, para terminar una paleta de sombra de ojo, tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de que he empezado a grabar y me faltaba esta pestaña? Porque ya sabéis que es totalmente gratis y cada vez somos muchísimos más, muchísimos más. En el Curoso Directo tenía dos opciones, una, o lo borraba y empezaba, o dos, os lo mostraba tal cual y lo he mostrado tal cual. Bueno, vamos a ir a por las cositas que se me han ido gastando, ¿eh? Lo primero, el... bueno, el maquillaje de labios. Me encanta, me encanta, me encanta. Primero, me he perfilado con este perfilador de Essence, que este es el número 08 Red Blues. Y lo he rematado con este labial de Jordana, yo digo Jordana, ¿no? Jordana, que es en el... Es el 11 Red Velvet Kake. Y la verdad es que de cerca, me voy a acercar, parece completamente terciopelo. Y aquí os traigo esta bolsita. Bueno, y vamos a ir sacando conforme yo vaya cogiendo, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero, lo primero se trata de este... Lo voy a poner así para que no de... es que tengo el aro delante. Entonces le da luz. Esto es un termoprotector para el cabello. Cuida y protege y da brillo. Y supuestamente se debería de utilizar, o como yo lo utilizo, es antes del secador y de la plancha. Ya sabéis que yo me hago plancha. Y la verdad es que este producto lo recomiendo. Es muy económico, lo venden en Deli Plus, en el Mercadona. Y yo, francamente, me gusta mucho ir probando cositas, ¿no? Pero como lo tengo a mano y me da ese efecto que yo quiero, pues no me complico. Entonces siempre recurro a él. Se me ha acabado hace poquito y como no, como no, lo tengo ya repuesto. Bueno, vamos a ir ahora por este tinte de la casa Deli Plus. Lo dejo ahí, 9-1 Rubio Ceniza Clarísimo, también de Deli Plus. Además, por aquí creo que lo podréis llegar a ver. Aquí pone. Es de Deli Plus. Me lo voy alternando. Hay veces que me pongo este y hay veces que me pongo también el del Barco, que vale 3,90. También más o menos el precio es similar a este. Lo encontráis también en centros como Carrefour, en el Lidl también lo encontráis, desde Barcos. Y creo que es el 8-1 Rubio Ceniza Claro. Entonces de estos no, nunca salgo. Y bueno, en fin, yo tengo el pelo bastante oscuro. Mi raíz es muy oscura. Pero como ya tenía hecho el barrido de mecha y varios tintes, evidentemente, mirad como tengo la raíz. Me lo puse justamente ayer. Entonces me coge bastante bien. Luego ya sabéis que me lo matifico con el champol azul de Deli Plus. Y la verdad es que estoy muy contenta. Vamos a seguir con el Deli Plus. Este lápiz, esto es un dúo. Aquí tendríamos lo que vendría siendo una punta, una mina. Y aquí tenemos esto, ¿no? He mostrado esto. Es como color verde. Esto es como color verde. Es un color verdecito, que sobre todo para hacer un ahumado. Es un color verde con brillantito. Es un color verde oliva. Entonces, para hacernos quizás un ahumado, o para incluso la misma sombra tal cual, creo que podría quedar bastante bonito. Lo he mostrado porque, curiosamente, apenas lo utilicé. Pero la mina no está. La mina se ha ido. No la he gastado, ¿eh? Pero bueno. Esto ya, digo yo, ahora que me acabo de dar cuenta, quizás utilice esto. Quizás lo pueda utilizar para algún tipo de sombra, porque ahora que lo veo aquí en la mano me gusta, ¿eh? No es exactamente verde. Es un color muy raro. Bueno, ahora mismo es como un color marrón, ¿verdad? Es radillo, es radillo. Bueno, en fin. Pero por esta parte de aquí he creído conveniente que estaba utilizado. Otra cosita que he gastado viene siendo esta, el agua de micelar. Esta de aquí. Esta creo, bueno, vamos a ver, esta es muy conocida porque yo la he comprado también por YouTube, vamos, porque yo la he visto en YouTube. Y la cogí, esta de 400 mililitros, aquí está su precio. 3,99, 4 euros. Mirad. Como he comentado antes, me gusta mucho ir probando cositas, ¿no? Y entonces cuando se me gastó esta, en maquillalia, creo que fue maquillalia, me cogí esta otra. La voy a poner así. Esta de aquí. Esta son 500 mililitros, trae 100 mililitros más que esta. Es más barata, creo que son 2 euros y pico. Fijaros ya por donde tengo el bote. Y la muestro porque si la veis y tenéis ocasión de probarla, probarla es muchísimo mejor que esta de aquí. Es muchísimo mejor. Es súper refrescante. Tiene un olor, un suavecito manzana. Te quita, yo empleo menor cantidad de algodones al retirarme el maquillaje. Incluso la máscara de pestañas de las pestañas es fabuloso. No da nada de alergia. Te puede caer en el ojo y no, 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 no. No da irritación. Estoy súper contenta. Hasta el punto de que en cuanto se me termine esta botella, me vuelvo a coger otra. De verdad que sí. Esta es muy buena, ¿eh? Pero esta, para mí, en mi opinión, yo siempre digo que respetando, por supuesto, la opinión de los demás, claro. Esta yo sí os la recomendaría. Bueno, siguiente producto, esta mascarilla de Garnier. Tenía otra que era de coco, que la tiré, claro, la guardé en la bolsita y la tiré. Esta la he utilizado, bueno, prácticamente, dura bastante, me dura bastante. Francamente, ni fu ni fa, francamente. ¿Para qué os voy a engañar? No os voy a mentir. Ahora estoy usando una de cesto alisado, que la tapa es verde clarita, del Deli Plus también, que tenéis también el shampoo y el suavizante. Y la verdad es que, vamos, que si no compro esta, no me ocurre nada. Me encanta, me encanta el olor de esta crema. Esta es de Bavaria. Es crema corporal nutritiva con aloe aceite, ¿no? Que es esta de aquí. La pondré así para la que veáis. Estas cremas suelen durar un montón, porque yo creo que, además, con muy poquita cantidad que te dé, ya cumple la función. Esta también... En este vídeo, me va a pasar de todo. Me acabas de dar el gallillo. Sabéis lo que es el gallillo, ¿no? Habrá gente que nunca habrá escuchado esta palabra. Que te pica la garganta, que parece como que has tragado mal la saliva. Como que te asfixia y como que tienes que toser ininterrumpidamente. Bueno, pues me acaba de pasar. He tenido que cortar porque me iba a dar. Bueno, espero que no me vuelva a dar. Ahora voy a mostraros esta cremita de Olay. A mí, la cosmética para la cara de Olay me encanta. Me encanta. De verdad que sí. No es por nada, pero me encanta. Creo que para su precio tiene una calidad de una crema de unos 60 euros, de unos 80 euros. Vamos, totalmente, porque además sé lo que os digo, porque me está dando otra vez el gallillo. Bueno, como os iba diciendo, perdonadme. Yo hace tiempo, me acuerdo que me fui a Primor, precisamente, y le dije a la niña, mire, quiero una crema para cara de la mejor cita que tengáis. Y me recomendó una tal Ana Moller. La crema me costó casi 50 euros. Me dio un poquito de fatiga, pero me la compré. No noté nada en especial. Pero, como yo anteriormente vine durante un tiempo utilizando Olay, la comparé con esta y vio, pensé, madre mía, hay una gran diferencia de precio, de verdad que sí. Esta me la volví a coger y la tengo ahora. Lo que pasa es que ahora también, como mostré en un vídeo anterior, como mostré en un vídeo anterior, estoy utilizando la de Ciaja y otra que es de It, que la mostré. Sí, entonces, cuando, en fin, cuando se me gasten estas que tengo ahora, pues, es cuestión de que la volvería a comprar. Siguiendo con las cremas, esta otra crema, la de Eye Perfect, esta de aquí, que esta es de L'Oréal Paris, esta también la recomendaría, esta también es muy buena, sobre todo a partir de 35 años, ¿vale? Es una crema que con muy poquito que te dé, tiene más que suficiente, al día siguiente lo notas. Yo creo que cuando utilizamos una crema que nos da esa función, yo creo que sí le notamos efectivamente el tacto, lo notamos también mucho en los poros y lo notamos en la adversidad de la piel, ¿no? Entonces, esta crema también creo que sería una de las que en futuro también compraría. Por el siguiente producto, esto también lo cogí que algunas personas me comentaron por Instagram de que era muy bueno este serum, muy baratito, de esta casa. Creo que era un euro y pico. Me cogí dos botecitos que ahora que caigo, el otro botecito lo tengo olvidado en donde, bueno, en el cajón. Hombre, un serum no hace el efecto de una crema. El serum supuestamente te lo tienes que colocar antes de la crema y una vez que te lo colocas, a los dos minutitos, colocarte la crema por aquello de que ya tu piel ya va a reabsorber muchísimo mejor el serum y la crema, ¿no? Entonces, como que la crema hace como un efecto de, como que, como diría yo, como que ayuda a que el serum se penetre mejor, ¿no? Yo no noté nada, de verdad, francamente, no te digo ni, o sea, no digo que sea bueno ni malo, pero yo no le noté realmente. Esto es porque forma parte de mi rutina de retirarme el maquillaje y mayormente ahora estoy utilizando mucho los algodones y esto, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que a lo mejor me, es como me de, ¿no? Porque a veces me quito el maquillaje con un jabón que tengo que me compré, un jabón facial o a veces me doy con esto y luego, evidentemente, luego lo remato con los algodones y con el, esto, ¿no? Con el agua micelar, vale. Y ya por último, ya por último voy a mostrar esta esponjita porque yo creo que esto ya, hombre, si la lavara y quisiera seguir utilizándola lo haría, ¿verdad? Esta de aquí, esta es buenísima, esta es buenísima, esto me costó a mí 4 euros en el Primor, me parece que es una Ubu, marca Ubu, esto es fantástico, que ahora que la estoy viendo me da pena tirarla, me da pena, a lo mejor la lavo y la doy otra oportunidad, yo es que pienso que ya como le faltan cachitos de espuma por aquí, por aquí como que le faltan trocitos, ya veis, pues yo a lo mejor considero que esto ya está para tirar porque tengo ya dos más, pero bueno, esto ya, la verdad es que me lo voy a pensar, lo voy a poner en interrogativa, por último no, por último viene esto, que ya lo tengo ya que mostrar, mira, estas velas, estas velas, fijaros como están, estas duran un montón, esto dura muchísimo, yo todos los días enciendo velas en casa, todos los días, sobre todo por la noche, ya tarde noche, y esta tiene un olor también, esta huele como a caramelo, como con helado de nata, tiene un olor muy bueno, y me costó dos euros, dura bastante porque la tengo como hace dos semanas y la cogí en un bazar chino, son estas que traen letras, bueno, frase, anda que la frase tiene un potaje, la frase dice, al primer amor se le quiere más, a los otros se les quiere mejor, esto que quiere decir, tú esto quién se lo regala, a tu cuarta, a tu quinta relación, porque la primera relación no te presentes con el vaso porque te lo metes en la cabeza, bueno, y ya hemos llegado hasta aquí, espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo, que os guste, y que os guste, perdón, dejadme abajo en la cajita de información dejadme si conocéis alguno de estos productos que me gustan, me gusta que me recomendéis cositas porque os hago caso, y gracias a unas amigas que me han puesto comentarios y me han recomendado cosas por Instagram, he cogido cositas que tengo que hablar de ellas, sí, tengo que hablar de ellas y daros mi opinión, mi más sincera opinión, abajo en mi cajita de información Instagram, Facebook y Twitter, y yo prometo y amenazo con que volverías en un siguiente vídeo, mientras tanto, que os deseo que seáis muy felices, mua!